permítanme comentarles que la temperatura en el ámbito político y ambiental están a lo máximo los termómetros ya no pueden más en lo electoral resulta que están los opositores y quienes ostentan el poder jode y jode con lo mismo en las redes sociales una guerra sucia sin precedentes pero ya lo esperábamos porque es parte de la democracia a la mexicana ahora quienes nos prometieron ser diferentes están haciendo exactamente lo mismo y nos dicen toma tu democracia el 2 de junio vamos a ver qué pasa está ya a la vuelta de la esquina pero hablemos del calentamiento global resulta que colapsó el sistema eléctrico nacional la cf opera con números rojos no pudo más y generó apagones precisamente para pues que medio reordenar esta situación producto de la necesidad que tuvo la gente de consumir más energía eléctrica pero así estábamos cuando nos anuncian que les vamos a vender a precios accesibles a guatemala y el salvador energía fluido eléctrico eso a muchos nos cayó como un baldazo de agua fría porque porque regalar lo que nos hace falta porque descuidar el rancho propio para ir a cuidar el vecino de enfrente eso de andar de queda bien eso de quererse el robin hood americano eso de ser candil de la calle y oscuridad en la casa nos parece sinceramente que son chingaderas y y y y y y y y